Música Soledad, la única que viene cuando todos se van La única con la que puedo llorar Que no me hace ni un reproche, deja que me desahogue Soledad, sé que por un tiempo me alejé de ti Y rompí la promesa para no ser infeliz Y ahora estoy yo aquí llorando por haberlo amado tanto Ven y bóstalo en donde lo encuentres y arrebátalo de entre la gente Llévate el modelo a mano y enciéndete en su cuarto Y súbelo, bástalo, ámalo y si él quiere despertázalo Y yo lo que sienta es tú, que me tiene aquí sin aliento Soledad, 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 hazme un favor Yo te lo ruego, haz que el sienta lo que siento Soledad, 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 hazme un favor Yo te lo ruego y te lo ruego Y te lo ruego, soledad, soledad Y piensas que yo me muero sin ti Desde que huiste la paso llorando sin ti Y crees que no, no podré seguir Estoy deprimida desde tu partida Y ahora paso bailando, cantando, adorando tanto Sin ti, y tú estás imaginando Que paso, mis noches en el amor y no por ti Y ahora paso bailando, amando mi vida y larga sin ti Y cuando recuerdo, tu nombre y tus brazos me río de ti Te aviso que yo Se me jodas, que cuando te fuiste, perdiste Lo único bueno de ti Que nadie te dio, oh, 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 lo que yo te di Y ahora tu vida ha quedado vacía Sin ti, y ahora paso bailando, cantando, adorando tanto Sin ti, y tú estás imaginando Que paso, mis noches en el amor y no por ti Y ahora paso bailando, cantando, amando mi vida y larga sin ti Y cuando recuerdo, tu nombre y tus brazos me río de ti Y juras que estoy tan infeliz Que solo tus manos llenaban mi espacio Que no encontraría nadie más para mí Y ahora paso bailando, cantando, 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 cantando Sin ti, y tú estás imaginando Que paso, mis noches en el amor y no por ti Y ahora paso bailando, amando mi vida y larga sin ti Y cuando recuerdo, tu nombre y tus brazos me río de ti Y ahora paso bailando, cantando, 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 cantando Sin ti, y tú estás imaginando Que paso, mis noches en el amor y no por ti Y ahora paso bailando, cantando, 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 cantando Sin ti, y tú estás imaginando Que paso bailando, cantando, cantando, cantando ¿tú estás imaginando? ¡Ciocity Carrillo! ¡Happy Birthday, baby! ¡Eso!